Pa' arriba a todo el mundo, mi gente que ya llevo los rumberos, tu sofocador soy yo, sofócate, ahí, oh, 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 tu sofocador soy yo, llevo lo que te gusta mami, oh, 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 tu sofocador soy yo, tu sofocador soy yo, y nadie más que yo. Uh, oh, oh, tu sofocador soy yo, atiéndeme. Escucha, es que yo soy el que aquí te va a matar, yo te lo juro que te voy a sofocar, yo soy el que sube. Tu temperatura, pa' que muevas la cintura y tengas felicidad. Es que yo soy tu original, tu sentimiento no se puede comparar, yo soy de aquí y soy de allá, porque mi música nunca va a parar. Ahora, le, 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 mamá. Ojo cerrado, como un cantao. Vamos. Pa' arriba a todo el mundo, mi gente que ya llevo los rumberos, tu sofocador soy yo. Ahora, llegó la hora de cantarle a los rumberos, oh, oh, tu sofocador soy yo. Ven, para que baile si no vaciles muchachita, pero que rico se formó. Uh, oh, 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 tu sofocador soy yo. Pa' adelante, pa' adelante. Vengo, vengo sofocante, no hay quien me aguante. Uh, oh, 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 oh. Sigue con la rumba y tú verás, que lo bueno llega y lo malo se va para caer. Que se vaya, que se vaya, que se vaya la mala muchacha, que ahora vengo con mi conga positiva y no hay más nada. Sigue con la rumba y tú verás, que lo bueno llega y lo malo se va para caer. Ahora si mi rumba se fue para caer como es con este ritmo diferente para que goce mi gente. Sigue con la rumba y tú verás, que lo bueno llega y lo malo se va para caer. Déjala, 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 déjala. Oye, que lo bueno se vaya, mami. Mira, ponte a vacilar ahora. Déjala, bobería, nada más. Para caer. Oye, la mentira y la maldad. Para caer. Oye, Giovanni, vamos a descargar. Para caer. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para dónde se va mi rumba? Para caer. Llámala, 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 llámala. Para caer. Atiéndeme. Para caer. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para caer. ¿Para caer? ¿Para caer? ¡Ale, le, le, ae! ¿Para caer? ¿Para caer? ¿Para caer? ¿Para caer? Gracias.